Bueno, bueno, muy buenos días aventureros. Mirad qué día más maravilloso hace hoy aquí en Black Rock. Día soleado, una maravilla. Hay que aprovechar de estos días. Bueno, hoy os voy a leer el capítulo 41 de mi vuelta a Irlanda en bici durante 46 días. El capítulo 41 se titula George Best, los viajes de Wigiver y el Titanic. Martes 10 de agosto del 2021, etapa 37, de Inch Island a Belfast. Bueno, este capítulo lo comienzo con una frase de Jonathan Swift, que lo escribió en los viajes de Wigiver, que dice lo siguiente. Sin duda están en lo cierto los filósofos cuando nos dicen que nada es grande ni pequeño, sino por comparación. Bueno, dicho esto, comenzamos el capítulo. Después de pensarlo mucho e influido por la cantidad de días seguidos que llevo en medio de este diluvio y del fuerte viento del noroeste de Irlanda, he decidido dirigirme hoy de nuevo a Derry, con la intención de coger el primer tren con destino a Belfast. Vuelvo a cruzar la frontera para pasar a Irlanda del Norte. Al llegar a la estación de Derry me encuentro con que mi tren de las 8.30 se ha cancelado. Así que tengo que estar en la estación algo más de una hora para coger el siguiente tren, que sale a las 9.38. Cuando llega el tren me subo en el vagón especial para ciclistas, en el que hay una zona donde puedo dejar cómodamente a Sena. Durante las dos horas del trayecto voy estudiando toda la información que tengo sobre Belfast y, entre otras cosas, leo que la ciudad está flanqueada al noroeste por una serie de colinas, incluyendo la colina de Cave Hill, que se cree que inspiró a la novela de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Él imaginaba que ésta tenía la forma de un gigante dormido protegiendo a la ciudad. Por otro lado, veo que existen dos aeropuertos en la ciudad. Pero lo que me llama la atención no es eso, sino el nombre de uno de ellos. El aeropuerto George Best, sí, el famoso extremo derecho del Manchester United, nacido en Belfast. He visto algunos vídeos y documentales suyos jugando y la verdad es que era espectacular. Jugó junto con Bobby Charlton y Dennis Lowe. Se les conocía a los tres juntos como la Santísima Trinidad. Su carrera fue resumida por lo dicho por un niño que fue con su padre al estadio para verlo jugar en su último partido. Y este niño dijo lo siguiente. Solo un minuto más, papá. George tiene el balón de nuevo. Al llegar a Belfast me alojo en el hostel Lagan, que me cuesta 38 libras. Me dicen que hoy es más caro de lo normal, porque mañana coincide que aquí se juega la final de la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea. Aprovecho que la lluvia me da una tregua para pasarme por el Museo Conmemorativo del Titanic. Se encuentra detrás de una brillante fachada cristalina, que tiene la forma de cuatro proas, todas de la misma altura que tenía el auténtico Titanic desde la quilla hasta la cubierta. Son las entrañas del mismo astillero, donde se puede vivir en primera persona todo el proceso en un recorrido por los muelles, con imágenes en vídeo, filmadas de hace 100 años, modelos de tamaño real, sonidos de la época y donde también se puede percibir hasta los olores de ese entorno industrial. Dos años fueron necesarios para construir el Titanic, también conocido como el barco insumergible. Y sin embargo, después de navegar durante cuatro días y medio, y tras chocar con un iceberg, se hundió en apenas dos horas y cuarenta minutos. Más de 1.500 personas perdieron la vida y hasta hace poco no se habían encontrado los restos del navío. El Titanic pasó, de alguna manera, a convertirse en el barco de los sueños congelados. Continúo callejeando por Belfast, entre alguna que otra camiseta amarilla de los seguidores del Villarreal o azul de los hinchas del Chelsea de Londres. Los colores amarillo y azul parecen competir entre ellos, especialmente en las animadas calles aledañas a los pubs. Belfast sufrió lo peor del conflicto de Irlanda del Norte. No obstante, desde el Acuerdo del Viernes Santo del año 1998, ha habido una mayor modernización de la ciudad, pero, a pesar de un periodo de relativa paz, la mayor parte de las áreas y distritos de Belfast aún reflejan la naturaleza dividida de Irlanda del Norte. Muchas áreas están todavía segregadas según las características étnicas, políticas o religiosas, especialmente en los barrios de clase obrera. Estas zonas, católica o protestante, republicana o unionista, están invariablemente marcadas con banderas, grafitis y murales. La segregación ha estado presente a lo largo de la historia de Belfast, pero se ha mantenido e incrementado en cada nuevo estallido de violencia en la ciudad. Los mayores niveles de segregación en la ciudad se encuentran en el oeste de Belfast, con muchas zonas con más del 90% de católicos. Niveles opuestos, pero comparativamente altos, se encuentran en la predominante área protestante del este de Belfast. Al volver al hostel me encuentro con más aficionados del Chelsea y del Villarreal, que están juntos en el salón. Hablo con algunos del Villarreal y les deseo suerte para mañana. Alojarse en un hostel siempre es más complicado que cuando acampo con mi tienda de campaña. Todos van y vienen a todas horas. Se escucha el ruido del pisoteo de las escaleras. Abren la puerta y encienden la luz de la habitación sin importar la hora del día. Gente moviéndose en literas chirriantes, el ruido de las bolsas de plástico, etc. Pero en este hostel, al menos en mi habitación, tengo la suerte de compartirla con dos chicas alemanas bastante silenciosas y respetuosas, por lo que tendré una buena noche para descansar. Subo a mi habitación donde me encuentro con las dos alemanas. Mientras charlamos me comentan que están viajando por varios países de Europa. Al ver todas mis alforjas alrededor de mi cama, me preguntan si estoy viajando en bici. Les respondo que estoy dando la vuelta a Irlanda y que hace unos años también estuve en su país varios días recorriendo en bici la ruta romántica. Desde Woodburgo, por castillos medievales, palacios y bellos paisajes, hasta Fusen, donde está el castillo de Neuschatain que inspiró a Walt Disney. Tras la charla, apagamos la luz para dormir. Me hago un ovillo al confort de mi cama, mientras fuera las nubes camufladas por la oscuridad de la noche no pueden soportar su peso y comienzan a descargar desde las alturas su carga en forma de lluvia sobre la ciudad de Belfast. Escucho el sonido del aguacero al caer y le doy la espalda al eco del tintineo de las gotas de lluvia que impazan sin cesar sobre el cristal de nuestra ventana. Y poco a poco caigo en un profundo sueño. Bueno, este capítulo, en el cuaderno de viajes, dibujé aquí este retrato de George Best. Qué maravilla de jugador. Y bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy, en este maravilloso día en Irlanda. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Cuidaros, aventureros. Chao. 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 Gracias por ver el video.